La historia no contada, programa de investigación y divulgación histórica, investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan gustado programa La Historia No Contada. Y bueno, tengo el gusto de hacer una remembranza porque conseguí nueva información respecto a las pistolas inglesas. Si ustedes buscan el programa de La Historia No Contada, el programa 104, cuarta temporada, pistolas inglesas, pistolas de cañón. Bueno, pues resulta ser que estas pistolas se les conocía como pistolas cañón. Aunque son pistolas cortas personales hechas en Inglaterra, quiero que se fijen bien en esta parte de aquí, esta línea que en un cañón normal se llama astrágalo. El astrágalo también es el hueso del tobillo donde recae tibia y peroné. Y después el pabellón o campana tiene también otro nombre. Recuerden ustedes que tenemos estas dos pistolas, una con cacha de madera y otra con cacha de hueso labrado. No sé si alcancen a ver por ahí el dibujo, ahí se alcanza a ver. Y bueno, es de un solo tiro, pero vean la boca del cañón. Según esto, según las nuevas investigaciones, voy a dar lectura a lo que tengo. Dice, una pistola cañón de calibre 52 hecha por Patrick de Liverpool hacia 1805. Por ahí se dice que Hidalgo también tuvo alguna de estas. Porque recuerden que estando España tomada por los franceses y de ahí las disputas que tenían con Napoleón, pues llegaban y el apoyo que había de Inglaterra para invadir México, bueno, pues llegaban muchas cosas por adelantado. O era más fácil este tipo de traslados de armas, de dinero, de todo lo que ustedes quisieran, era más fácil que ahora. Bueno, entonces dice, este tipo de pistola debe ser muy parecido por su nombre al de los cañones con los de las piezas de artillería. Por eso se llama pistola cañón. También gran conocidas como pistolas de la reina Ana. Aunque según el historiador de armas de fuego David Miller, la mayoría fueron reconocidas y reproducidas bastante por mucho tiempo. Después de la muerte de esta reina británica, o sea, la reina Ana, en 1714, bajó la popularidad. La pistola utiliza como una llave de caja en el centro de su mecanismo, en el que el sistema que dispara está situado sobre la recámara y no en el costado del arma. Sí, acuérdense que hemos visto las armas de estas épocas, armas tradicionales, que de alguna manera están por un lado, ya sean zurdos, sean derechos. Esta no, esta precisamente aquí en donde sería la recámara, donde se abre la pletina de combustión. Aquí es donde se echa la pólvora y bueno, ahí precisamente está, todavía son de pedernal, aquí está la piedra pedernal, se cierra la casoleta de combustión. Entonces, prácticamente donde está la bala estaría aquí, un poquito más adelante, en esta parte de aquí. Y precisamente les quería decir que a partir del astrágalo, de esta rayita de aquí hacia la boca, que son bocas que sí son anchas, terminan como cañón, que se le llamaría, esta parte se llama brocalo joya y al astrágalo, la división es como un refuerzo del cañón, pero bueno, ya viene el acampanado que, repito, sería brocalo joya esa parte y aquí ya la parte. Ahora, después del astrágalo, de lo que es esa parte, hacia atrás, es esta parte del cañón, en un cañón normal se llamaría caña. Entonces, estas pistolas tienen la particularidad, aunque ya di la explicación en el programa 104, su historia. Bueno, esta última historia, que eran famosas estas llamadas por pistolas de la reina Ana, de Inglaterra, bueno, pues es precisamente como se... Está todavía dura y obviamente muy, muy cerradita, está muy apretada esta todavía. Esta que tiene igual la cacha de madera con ciertas, pues adornos, muy sencillas para su disparo. De igual manera, el raspador, la casoleta de combustión. Y bueno, pues una está hecha en metal normal, no está niquelado, esta es un metal opaco. Y la otra está hecha en bronce, como los cañones. Esta es bronce. Y todavía a estas, para darles más fineza, les daban un baño de oro a ese bronce. Porque bueno, sabemos que el bronce, su color natural va a ser el verde, se va a ir haciendo verdoso. Pues estas son, estas dos piezas que yo no conocía, que se llamaban las pistolas de la reina Ana. Y repito, cuando ella muere, en 1714, se siguen usando, se siguen construyendo. Pero vienen otro tipo de pistolas un poquito más fuertes, más reforzadas los cañones. Aquí habla que es un calibre 52. Bueno, pues ya nos imaginaremos el tipo de munición que llevaba. Obviamente eran municiones redondas, muchas hechas en plomo, estas usaban plomo. Pero algunas eran hechas en piedra, eran más caras las de piedra que la de plomo. Pero bueno, pues es algo muy interesante que quería compartir brevemente en este pequeño programa de la historia no contada. De estas famosas pistolas cañón o pistolas de la reina Ana. Así es amigos, amigas, gracias, gracias por su atención, gracias por seguir dando like, gracias a los nuevos suscriptores. Y gracias también porque el libro ya prácticamente del primer volumen que me entregaron, ya prácticamente solamente quedan cinco. Pero vamos a hacer más, por el favor de su atención. Muchísimas gracias, su amigo Ricardo Triani se despide. Hasta la próxima. Hasta la próxima.